Al iniciar la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de 18 a 29 años en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, las y los jóvenes acudieron a las sedes de inmunización con alegría que los caracteriza en esta etapa de su vida y también manifestaron su optimismo por los avances en la lucha contra la pandemia. Con la logística y organización de la Brigada Corricaminos, conformada por médicos, enfermeras, servidores de la nación, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y voluntarios, la aplicación del refuerzo se realiza de manera fluida y con poco tiempo de espera. En el Palacio de Convenciones, donde el refuerzo se continúa aplicando hasta el próximo domingo 20 de marzo, Montserrat Rodríguez, capitalina de 26 años de edad, expresó que lamentablemente tuvo una experiencia muy dolorosa a causa del virus, al perder a su prima de 35 años quien tenía diabetes. Después de esta vivencia, recomendó a las y los jóvenes vacunarse para estar bien ellos y los demás, pues a veces por personas que no quieren cuidarse, seguir las medidas de prevención o inmunizarse, se compromete la salud de otras personas. Algunos jóvenes celebraron que en las familias haya cada vez más vacunados, como Ana Griselda, de 28 años y vecina de Lorito, quien aseveró que protegerse contra el COVID-19 es por la salud de todos. Karina Trinidad de Zacatecas opinó que la aplicación del refuerzo es muy rápida, por lo que se unió al llamado para que las zacatecanas y zacatecanos que aún no lo han hecho acudan a vacunarse ahora que se tiene la oportunidad. En tanto que Briseida, capitalina de 26 años, dijo que gracias a que muchos conocidos suyos se vacunaron previamente, cuando se contagiaron no tuvieron mayores complicaciones. Las y los jóvenes de Zacatecas coinciden en que la vacuna contra el COVID-19 es esencial para la vida y considerar que en algunos casos la reacción es mínima frente a la oportunidad de evitar hospitalizaciones o fallecimientos, además de que es una esperanza de superar la pandemia. La dosis de refuerzo se aplica también en Moyagua y Teúl de González Ortega en una única jornada, así como en Villanueva, en Aposol, Tepechitlán y en Fresnillo. En las últimas sedes de vacunación instaladas en el Multiforo en Guadalupe y Palacio de Convenciones en Zacatecas, se reitera que continuará esta hasta el próximo domingo 20 de marzo. Gracias por ver el video.